3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos el misticismo judío historia de la cábala la cábala en españa el desarrollo cabalístico español ocurrió en el norte de españa a través del rabino moses ben atman conocido como natmanides su principal preocupación era el enfrentamiento del cristianismo y comentaba exclusivamente sobre el pentateuco otros de esta escuela en girona escribieron comentarios sobre los textos bíblicos y talmúdicos uniendo así las enseñanzas del libro bairila de los cabalistas de provenza en estos escritos de la cábala aunque los autores conocían los secretos presentaron enseñanzas talmúdicas sin revelar la cosmovisión cabalística en la segunda mitad del siglo 13 apareció la cábala extática o profética que enfatizaba un aspecto visionario y experimental que se basaba en enfoques novedosos del alfabeto hebreo y los números como fuentes de la verdad divina estas concepciones eran principalmente las del rabino abraham abulafia que era un vagabundo místico solitario y representaba las tendencias místicas entre los cabalistas en lugar de especulaciones teosóficas y tradicionales entre sus discípulos estaba el rabino yosef jikatilla quien más tarde se unió al rabino moses de león autor del zohar jikatilla escribió una presentación importante de la cosmovisión cabalística a través de su obra las puertas de la gran luz resumiendo las enseñanzas cabalísticas según la sefirot esto terminó con la creatividad y la influencia de la cábala medieval antes de que emigrara a italia alemania y el este y se convirtiera en un componente significativo pero aún esotérico y marginal de la cultura religiosa judía también se produjo un desarrollo importante en su enseñanza se pensaba que en la cábala pre lauriana existía una conexión ininterrumpida entre insof y el universo físico sin embargo lauria concibió el zinc zoom que es ensof realizando una contracción para dejar espacio a la creación en otras palabras dios o su voluntad suprema contrajo su luz o pensamiento para dejar un espacio vacío en el universo físico para su creación algunos sostienen que el zinc zoom nunca ocurrió es imposible pero se utiliza como metáfora de la comprensión humana esta difusión de la cábala se aceleró con la expulsión española de los judíos en 1492 en toda europa la cábala pasó a leerse más públicamente el talmud en el talmud libro sagrado de los judíos que se relaciona con la parte religiosa ortodoxa del judaísmo los sueños eran usados como método adivinatorio y profético algo similar se explica en la cábala libro que cuenta con 5000 años de antigüedad anterior al talmud y que en hebreo significa recibir las personas no judías pueden confundirse entre estas dos palabras importantes en la historia judía el talmud y la tora suenan vagamente igual y puede parecer que provienen del mismo concepto cuando en realidad son dos cosas muy diferentes qué es el talmud el talmud es básicamente la palabra hebrea para aprender es el manuscrito más vital de la religión del judaísmo convencional y a veces se lo conoce como los seis órdenes de la misma el talmud comprende la historia de la religión judía junto con sus leyes y creencias es el instrumento más básico utilizado para comprender la ética detrás de las costumbres de su religión qué es la tora tora por otro lado es la palabra hebrea para instrucción la tora es más conocida como los cinco libros de moisés otra palabra para la tora es el pentateuco que se usa más ampliamente en algunas naciones judías como el talmud también es un manuscrito muy religioso ambos contienen escritos religiosos importantes para la comunidad judía la tora es básicamente la biblia hebrea porque contiene los 613 mandamientos la tora es todo el contexto de las leyes y tradiciones judías queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar y y y